Bienvenidos a la segunda temporada de Dulce Receta TV, el programa que tiene para ti las recetas más ricas. Hoy prepararemos una receta deliciosa. Vamos por ese queque de plátano, avena y ciruelas. Para eso necesitamos medio pan de mantequilla cortado en cubos, una taza de azúcar rubia, cuatro huevos, una cucharadita de ralladura de naranja, media cucharadita de canela en polvo, un plátano maduro y molido, una taza de harina, una taza de avena molida, un tarro de leche evaporada ideal Nestlé, dos cucharadas de polvo de hornear imperial, una cucharada de maicena, media taza de ciruelas deshidratadas y partidas en mitades y pasadas por harina. Tengo entonces todo listo para comenzar, pero lo primero es calentar el horno a temperatura alta de 180 grados Celsius. Entonces, de inmediato vamos a batir y a mezclar la mantequilla con el azúcar rubia, removiendo constantemente hasta conseguir una mezcla que sea bastante cremosa y muy uniforme. De inmediato entonces agregamos la canela molida, la ralladura de naranjas y de inmediato el plátano que también ya está molido. Es entonces el momento de comenzar a agregar los huevos uno a uno, pero recuerda también batiendo constantemente, junta en el bol de la harina la maicena y de inmediato las dos cucharadas de polvo de hornear imperial, que nos va a dar toda esa pocosidad increíble a este queque que además es muy nutritivo. Y comenzamos entonces a integrar al batido, intercalando con la leche evaporada y de alnestré, para así un poco regular la textura, y que nos quede bastante líquido y muy fluido para recibir entonces finalmente la avena. Continuamos entonces agregando nuevamente leche evaporada y de alnestré y también la avena, que recuerda está completamente molida, por ende es una harina de avena. Y es entonces el momento ahora de integrar a el molde que tengo por acá, que puede ser una budinera, un molde corona, eso que tienen uno ahí al centro o bien un molde cajón, pero todos previamente cubiertos con mantequilla y también con harina. ¿Tú sabes para qué? Para que no se peguen. Lo último entonces que nos queda es dejar en la superficie las ciruelas que están pasadas por harina, para que estas no se bajen, sino que más bien queden en el centro y muy bien distribuidas. Vamos entonces a hornear por 35 minutos hasta que esto quede bien cocido y levemente dorado en la superficie. Te va a quedar realmente delicioso. Ya está listo nuestro queque para disfrutarlo con un té o un descafé bien calentito, como más te guste. Recuerda que la porción sugerida por persona es de un trozo de un dedo de grosor. Esta receta nos alcanza para 15 trozos. Espero que les haya gustado la dulce receta del día de hoy. Si quieres más preparaciones, anda a dulcerreceta.cl y sean parte de nuestra gran comunidad. Nos vemos en un próximo capítulo de Dulce Receta TV.